Y esto que ven es la última manera que se les ha ocurrido a los traficantes de droga para transportar cocaína. 171 kilos ocultos en bananas sintéticas procedentes de Colombia y que han llegado al puerto de Algeciras, en Cádiz. La policía y el servicio de aduanas han comprobado que los traficantes utilizaban una empresa de frutas para importar el estupefaciente en contenedores desde Sudamérica y que después serán transportadas hasta una nave en la localidad de Lepe, en Huelva. ¡Gracias!